Hola que tal amigos, esta vez vamos a abrir este sobrecito para ver el que nos sale Es de FIFA World Cup Qatar 2022 Vamos a ver que sobre es el que nos sale, lo tiene Panini Son 5 cromos, si son 5 cromos Ahí esta Pues vamosle dando a este unboxing de estampitas Vamos a ver que ya nos sale Nos sale de Qatar y Ryan Lovenberg Nos sale también este que es bueno de Holanda Nissan Ben Yelder de Francia Seon Yung Kim de Corea del Sur Y nos sale este que es No se que selección sea Que va a ser Sudáfrica o no se Vamos a checar Vamos a ir primero Pues por el primero que es Qatar Qatar, 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 Qatar La segunda Aquí está Aquí está Qatar Y al parecer es Ahora verán Es el número 3 Me parece que aquí está Aquí está Aquí está Este que es el número 3 Y al ser Ahí está Ahí está Qatar Ahora vamos con Nueva Zelanda Y pues aquí vamos a investigar Donde está Nueva Zelanda Aquí se supone que es donde Están Estas son las páginas Aquí están los países Aquí los busca Y Nueva Zelanda Nueva Zelanda Nueva Zelanda Nueva Zelanda Aquí está Y es la 14 Aquí estamos con Nueva Zelanda Y este es el número El número 12 Pues aquí lo encontramos A ver Aquí está Vamosle dando A este número 12 Que es Ryan Reverber Ryan Reverber Aquí está Aquí está Y nos vamos con Francia Vamos a darle Vamos a darle a Luis Ambert Yedder Aquí estamos con Francia Y este es el número 15 Yedder Aquí está El número 15 Número 15 Número 15 Aquí está Aquí está Luis Ambert Yedder Ahí está Ahora Ahora vamos con Corea del Sur Aquí estamos con Corea del Sur Y Es el número 3 Young Young Kim Pues vamosle Dando a esto Ahí está Young Young Kim Aquí está Haciendo De la historia Parte de la historia De este mundial Y ahora vamos Con esta Vamos a ver Que selecciones Aquí estamos Y al parecer Es de la Selección de Qatar Aquí dice lo mismo Es el número 2 Entonces hay que Poner la Federación De Qatar Aquí estamos ya Federación de Qatar Ahí está Federación de Qatar Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Y sobre todo Este Siganme en mis redes Sociales Ahí las voy a poner Y Sin nada más Que decir Ya saben que Coleccionar Es volver a jugar Y Recordar Es volver a vivir Esto es La versión del mundial Les quiero mucho Cuídense Espero que les haya gustado Bye Gracias a todos Chao Gracias por ver el video